Preparada por la mano maestra de la Serenísima, llega Leche Chocolatada, la Serenísima. Dele a su sed lo mejor. Dele a su sed lo mejor, dele alimento frescura y sabor. Dele leche chocolatada, la Serenísima, la Serenísima. Refresquese y aliméntese con leche chocolatada, la Serenísima. Leche Chocolatada, la Serenísima, refresca y alimenta. Refresquese y aliméntese con leche chocolatada, la Serenísima.